Carlos Mesa afirma que la aprobación de las modificaciones al reglamento de diputados y senadores no es un cambio de forma, sino de fondo. El nuevo jefe de la oposición calificó como intolerables las últimas acciones tomadas por el MAS en la Asamblea. Exige que ese partido se retracte de esas medidas. Le exijo al presidente electo Luis Arce que se pronuncie sobre este tema y le exijo que le pida a la arbitrariedad de su bancada que reviertan esta decisión. Si el señor Arce y el movimiento al socialismo insiste en mantener esa modificación arbitraria, la bancada de comunidad ciudadana y quien les habla no estará presente en la transmisión del mando presidencial. El diputado electo Carlos Alarcón dijo que el cambio de disposiciones en los reglamentos obstaculiza la fiscalización y otros temas de relevancia, como el ascenso de generales en las Fuerzas Armadas y la Policía, la designación de embajadores y la creación de comisiones especiales de investigación. Es un acto constitucionalmente antijurídico, es un acto reprochable democráticamente. Jorge Quiroga señaló que la presidenta del Senado, Eva Copa, usurpó funciones al cambiar el reglamento, siendo ya un asambleísta saliente. A don David Choquehuanca, usted ha dicho que es de concertación y conciliación. El jueves empiezan las preparatorias. Lo primero que tienes que hacer, David, si de verdad eres demócrata, revierte esta decisión y vuelve al reglamento anterior. Comunidad Ciudadana aseguró que tomarán medidas legales por las modificaciones a los reglamentos de debates de la Asamblea Legislativa. Según Alarcón, en su última parte del mandato, la única tarea de la Asamblea era la de atender la emergencia del nuevo proceso electoral y de la...